Ahora es cuando estamos de sola Soy aquello que llamasteis el mar En el fondo del baúl, perdona Tengo plástico en las olas Y secretos que no puedo contar Ya no tengo el agua azul Si no quieres ver que el mundo acabe así Debes defender la vida que hay en mí Tu voz hoy puede volar Llegar hasta Marte Llevarme al camino de la luz Lo puedes cambiar Llegar hasta Marte Llevarme a la luz Todo puede ser como quieras tú Ahora, cada resto que abandonas Es un arma que bien puede quitar Una vida cara cruz Funciona con las mentes que razonan Con la gente que algo quiere cambiar Con la gente como tú Que no quieres ver que el mundo acabe así Y vas a defender la vida que hay en mí Tu voz hoy puede volar Llegar hasta Marte Llevarme al camino de la luz No puedes cambiar Llegar hasta Marte Llevarme al camino de la luz Tu voz hoy puede volar Todo puede volar Llegar hasta Marte Llevarme al camino de la luz Llegar hasta Marte Llegar hasta Marte Llegar hasta Marte Llegar hasta Marte ¡Suscríbete!